vayan a no tiene la oportunidad de reconquista o de perderla para siempre porque si la nadie le dice que no ahorita papá quiere decir que quien prefiere es el que está atrás al galán por favor por favor los cuatro y diez como la mano hable como hombre pero que escuchen y yo te gladi por favor la verdad es que mira todo este tiempo todo este tiempo yo me he sentido bueno estos días he sentido que cada día desde que me levanto como las 7 de la mañana o las 8 ahora las 9 y media nunca pasa el día la verdad es que para mí son estos días son eternos y la verdad es que cuando te veo no sé es algo bonito que yo siento pero la verdad es que yo soy el tipo de persona que nunca 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 voy a demostrar lo que siento por alguien nunca jamás jamás vas a ver de que yo voy a andar demostrándolo y la verdad es que cuando vos le andas haciendo ahí con aquel pelo de mujer vos le andas ahí con él no es que no es ofensa tiene el pelo de mujer la verdad es que yo si me siento súper súper mal y más cuando le andas haciendo ahí anda ahí con él y todo anda bromeando y todo yo me siento súper bueno no sé cómo decirle celos pues ajá eso es lo más claro sí celos ahora los consejos que me dio la verdad es que hay que aceptar todo quién tiene consejos y pues la verdad es que también he venido a reflexionar todo este tiempo todo este tiempo que he estado yo acá pues creo que o sea que sí reconoce todos los errores cometidos con ella creo que si desde el principio yo me hubiera puesto como hombre más claro más buzo como le dicen más machito más machito pues yo creo que sí hubiera creo que sí hubiera conseguido no creo que sí conquistado conquistado ese corazoncito que tiene mire pues ni saben estar de corazón no está nervioso está nervioso la verdad es que viera que sí todo súper arrepentido y ahora que ese camarada ha venido desde lejos y antes que sea tarde no quiere actuar usted ya que ese camarada ha venido desde lejos y que veo que todo lo que se hace es y veo que sí te sientes bien yo digo que tengo aquí no como que dice que si no se pone abuso la va a perder porque alguien que viene de otro lado va a venir a no se va a traer a tratar bien y él ha tenido la oportunidad de lo ha hecho jamás me imaginé no es caso jamás me imaginé de que pudiera alguien pues así como te sentís ahora pero la verdad es que yo 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 no por nano sino que por mi nombre jorge ernesto entonces iba en serio entonces iba en serio porque siempre ha dicho que 4k es nano pero afuera es jorge ernesto jajaja siempre lo ha dicho siempre lo ha dicho siempre. dice que cuando es nano es nano pero cuando es fuera de video y todo él es jorge ernesto jorge ernesto que estoy que estoy dispuesto a dar lo mejor de mi gracias a dar lo mejor de mi y luchar a luchar a luchar a luchar no no digo jorge ernesto luchando por la nagelli en serio pero quiero que que imagínate todos estos días que bonito le hemos pasado que hemos andado jodiendo hacemos y todo y lo de antes que no lo hacíamos así y ahora le echamos más mejor así que yo estoy dispuesto a hacer todo no no hoy si ya vio lo que dice el dicho va que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido hasta que lo ve perdido solo porque estaba ocupado y no le dijera que me ayudaran lo que pasa es que no lo estiman hija eso es las feministas que empiezan con eso pero el dicho es nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido solo porque estaba ocupado y no me dieron una paranda para que me ayudaran no 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 y mire uno reacciona demasiado tarde eso le está pasando la jefe por ejemplo cree usted que no sabe lo que se perdió ahorita para que hablo porque en serio o sea este mire que no ha terminado nada todavía dele así es que yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mi y para ir a demostrarte de que si si que si que si que de que si puedo complicar el corazón si yo 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 si le creo a jorge sinceramente la jenny no le cree mire no porque ayer todavía estuvo hablando unas cosas de ella pero ayer ya pasó ay eso a la jenny ay ya vos siempre te clavas en cosas cuando me gustó con vos las debilidades hola pero no vos ya no de parte mía ya no si a eso a parte tuya si a eso vamos cuantas cosas no hablaron si 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 la jenny lo que no entiende es que ayer habló nano y se habló ajá yo ya estaba en esto es otra persona es nano ah dejame el corazoncito a la niña que ella decida continúe si no hay mamá ahorita tranquila no hay mamá no hay mamá vaya entonces nano siga pues continúe así es que yo estoy dispuesto en el en serio o sea te estoy hablando con mi corazón con mi corazón y no sabe donde lo tiene me mueve la mano lo ve más fijamente para ver que es cierto me da un pedacito si o sea la verdad es que estoy dispuesto a todos ahhh jorge jorjito jorge 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 ahora puedo hablar jorge 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 ya significa que paul pasa y papayito y aceptado todo todo pero si yo te prometo de que voy a dar lo mejor de mí y voy a hacer voy a dar lo mejor de mí para que esté feliz me perdió es todo de verdad dice que es todo dicho conquistarla más porque ya vas a ver entonces bueno yo lo que tengo que decir es que prácticamente dejó pasar muchísimo tiempo y pues uno deja de sentir lo que a veces sienta por las personas pero puede haber uno como una segunda oportunidad ahorita nos llevamos bien porque somos amigos cosas que prácticamente hay un buen paso es un buen paso mira con la vez y te llevas bien ya son amigas siempre andan juntas adelante cuando van en el micro y todo bien bonito y comparten la música que van escuchando bien bonito de mira ajá vaya entonces siempre hay una segunda oportunidad en la vida pues prácticamente es como que ya dejó pasar mucho tiempo y uno deja de sentir lo que asiente por las personas y a veces pues llegan personas a la vida de uno que lo hacen a veces con un simple detallito como que está en el cine que haya comido una palomita puede ser un simple detallito pero pero como una girasol con un osito es el simple detallito pero no no está dispuesto a hacer todo eso ahora ahora en adelante mayel y no está diciendo que reconoce que ha dejado perder mucho tiempo y pasar mucho tiempo y no tener esos detalles seis años siete quizás la canción que dice soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerda para carajo que está bueno no importa y cada vez que le tocan así no siente como una puñalada aquí en el corazón el amor el amor el resentimiento que siente por no haber aprovechado como al final tiene que aceptar uno vaya entonces ahora sí es tiempo que en ayer y diga lo que siente y si se va a decidir por paul o le va a decir a nano sabes que te voy a dar una segunda oportunidad y ya que paul ya no va a estar acá demostrarme de verdad que si estás arrepentido y que me vas a saber valorar así es de que regresamos siguiente vídeo veamos cómo continúa esta novela el otro vídeo pero viene ahora aquí va a estar каждos ya 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Beamos!